Esta preparando su taco, la tóxica, y lo mismo que hace cada vez que salimos a comer. A nadie le interesa qué vas a comer, a quién le va a interesar qué vas a comer, deja de estar tomándole foto a todo lo que comes, venimos a comer. Por eso no te dejo de grabar, por favor, no sean así, todo lo que comen, obtengan que grabar, a ver si cuando salga también lo graban. Ops, perdón, la tóxiquita, la tóxiquita. Bye.